Atención porque ahora en nuestro programa vamos a hablar de perfilado de labios y el volumen de labios cuál es la diferencia los materiales que se utilizan de qué manera puede cambiar justamente el aspecto del rostro y rejuvenecerlo especialmente raíz de esta técnica lo presentamos por supuesto con la doctora gabriela costa especialista en medicina estética y atención porque la clínica tiene muchas promociones referidos a este tratamiento bueno hoy vamos a hablar de un tema muy especial que seguramente es de mucha consulta y tiene que ver con los labios así es es de mucha consulta justamente porque en el mes de la mujer decidimos poner algunas promociones digamos o yo a mí me gusta decirles mimos y regalos para las pacientes como por ejemplo tenemos el tema de los labios perfilados o volúmenes de labios que son cosas diferentes yo los hago con ácido hialurónico como vos bien sabés cari que con el producto que trabajo no trabajo con productos definitivos ni con rellenos derivados del plástico como el metacrilato o las siliconas bien entonces trabajo sólo con el ácido hialurónico de una densidad adecuada para que el volumen o el perfilado queden perfectamente bien y que queden blandos y muy naturales perfecto cuál es esa diferencia entre el volumen y el perfilado del labio la diferencia fundamental es que conocemos un perfilado del labio lo hacemos solo por el borde del labio bien el borde superior y el borde inferior como para dar una reposición al labio porque porque siempre lo que explicó a las pacientes es que el labio media que va pasando el tiempo como todo va cayendo y el labio superior sobre todo se va yendo hacia adentro se va invirtiendo entonces lo que hay que hacer en esos casos es reposicionarlo o sea llevarlos en posición original para que mantenga la curva esta que tenemos acá arriba y la curva de abajo que le da un aspecto de mucha juventud al labio eso es lo que va desapareciendo con el tiempo digamos eso es lo que va desapareciendo con el tiempo junto con esta vez que se va alargando entonces lo que tenemos que hacer es darle el mismo contorno que tenía previo a que ese labio se invierta bien entonces eso hace que la cara rejuvenezca muchos años se nota mucho la diferencia y como yo lo explico siempre el hecho de que el labio vuelva a su posición cualquier ojo de cualquier persona está adaptado para ver esa diferencia aunque no hagan estética aunque no sean esteticistas y aunque no tengan idea de las medidas de la cara exacto por eso podemos decir esta persona tiene más años esta tiene menos pero porque porque las medidas de las caras son exactas entonces hay que respetar esas medidas y tenerlas en cuenta para poder hacer un buen labio exacto y siempre la sugerencia o por lo menos la sugerencia médica de parte tuya y del asesoramiento tiene que ver con la naturalidad por supuesto la armonía y la naturalidad por sobre todas las cosas porque yo siempre digo yo me hago tratamientos de hecho tengo hecho el perfilado de labios pero muy natural como para mantenerlo siempre en su posición y por otro lado para que no se hagan las líneas estas que se llaman código de barra porque se va quebrando el labio entonces para que no se hagan esas líneas también es muy bueno hacer el perfilado porque se mantiene una perfección en el borde del labio y hace que no se quebraje el borde por lo tanto no se hacen las líneas y también es una forma de ir previniendo el envejecimiento alrededor de los labios así que es muy bueno el tratamiento de perfilado tanto como el de volumen el de volumen ya es otra cosa ya es para pacientes que por ejemplo tienen o muy poco o tienen medianamente volumen en los labios y quieren un poquito más claro entonces en ese caso se mide yo veo la cara de la paciente y realmente tengo que saber hasta dónde llegar con él claro también uno tiene que saber decir hasta dónde sigue hasta dónde no para no dejar esos labios que por ahí vemos en la televisión antinaturales totalmente sí que nos asustan más que decir me voy a hacer el tratamiento dicen mejor no y no es así y no es así si no lo hace bien la verdad es que las pacientes quedan muy contentas y la diferencia es visiblemente natural ajá exactamente qué tiempo dura por ejemplo una vez que ya se obtiene el resultado qué tiempo dura entre nueve meses y un año bien eso va a depender mucho también de la reabsorción de cada de cada cuerpo no viene a la paciente diferente y la reabsorción del hialurónico también se produce de maneras diferentes en cada una y a veces dura entre nueve meses y un año aproximadamente perfecto y se puede renovar se puede repetir se puede repetir todas las veces que se quiera siempre porque eso es lo bueno de trabajar con productos que no son definitivos que se pueden renovar a medida que también la cara va cambiando seguro porque eso tenemos que tener en cuenta a medida que pasan los años nuestra cara no va a ser la misma por supuesto vamos a ir teniendo cambios de posición tanto de los músculos como de los planos de la cara como del tejido facial como del colágeno entonces cae la cara y no podemos tener que no podemos continuar digamos con la línea estética si no tenemos productos que son justamente que se reabsorban y que los podamos volver a hacer entonces la idea es poderlo volver a hacer para volver a tener las medidas de esa cara donde deben estar bien o sea que tienen que aprovechar sí o sí las promociones que están muy buenas tienen que aprovechar este mes que estamos en el mes de la mujer y que también tenemos por ejemplo el tema del pulido corporal que para mí es sumamente importante más ahora que está terminando el verano y que las pacientes están volviendo muchas que se pudieron ir de viaje otras que estuvieron mucho la pileta otras que tomaron cama solar entonces la idea es poder sacar la capa de células muertas que deja esas exposiciones al sol para que la piel vuelva a tener mucha luminosidad que se descame que quede más suave más lisa sin manchas la idea del pulido es ese poder a mantener la piel impecable para que si la paciente quiere volver a retomar sesiones de sol de solario no lo que sea lo puede hacer pero con una piel íntegra bien cuando la piel no está íntegra se mancha más fácil exactamente tienen que estar atentos a las redes y a la página también donde sigue la tienda a la página exactamente donde está la tienda y este me olvidaba que con el pulido corporal les regalamos un aceite que es con el mismo que las chicas terminan haciendo un masaje al finalizar el pulido excelente les colocan un aceite de acuerdo a como esté la paciente podemos poner un aceite que sea más descontracturante un aceite más relajante o un aceite más energizante de acuerdo a lo que la paciente necesite así que estamos con eso que me encanta a mí me parece bárbaro para todo el cuerpo así que lo deberían aprovechar excelente aprovechen todas las promociones y bueno le recordamos a la gente dónde está la clínica y dónde pueden consultar también todos estamos acá en san juan 71 de lunes a viernes de 9 a 21 y los teléfonos para pedir turnos o solicitar algún tipo de información son 4 22 79 58 o 156 36 82 30 perfecto doctora muchísimas gracias como siempre por estar en imagen y bueno mostrando estas promociones muchas gracias a ustedes y les mando un beso enorme que tengan un excelente fin de semana y 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 Gracias.